¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Federico Navarro y hoy vamos a explorar la ortografía del español. Un tema que en principio, cuando estamos aprendiendo escritura en educación superior, en el posgrado, ya en etapas expertas para hacer libros o artículos, parece un tema menor, ¿no? La cuestión de la normativa. Estamos preocupados por otros temas, la audiencia, el género, los propósitos, el discurso. Sin embargo, este es un tema que genera pasiones, este es un tema que genera participación, interés, discusión por algún motivo. Lo he visto una y otra vez en cursos de escritura y quizás sea lo que también les pase a ustedes. Para hablar de ortografía me voy a basar en la ortografía de la lengua española de la Real Academia Española. La Real Academia Española es una institución española, antigua, tiene varios siglos de vida, y que para la mayoría de los lingüistas, bueno, es una institución complicada, porque es una institución, por un lado, eurocéntrica, a pesar de tener filiales en las ex-colonias, por otro lado, es una institución colonialista que se atribuye una potestad sobre la lengua española, a pesar de la diversidad de territorios independientes donde esta lengua se habla, y por otro lado, es monárquica, esa real, esa palabra que la define. Y en ese sentido no puede determinar o normar los usos diversos de la lengua española en el mundo, aunque en el caso de la ortografía creo que podemos decir que tiene más para aportar. Y esto es así porque la ortografía, al ubicarse en un nivel de normativa arbitraria inferior, en relación al léxico, por ejemplo, a la gramática y al estilo, permite fijar un uso convencional, formal, que varía bastante poco, y que por eso es más fácil de adoptar. Pero al mismo tiempo, cuando hay cambios que se producen cada cierto tiempo en esos acuerdos, nos produce a veces una sensación de sorpresa y hasta de rechazo. Esto es distinto cuando la RAE interviene y milita al nivel del léxico o a nivel de la gramática y el estilo. Por ejemplo, ahí pueden ver en pantalla el ejemplo de su definición de e-mail o mail, que según el diccionario de la RAE no es una palabra que haya que usar. Es innecesario, dice, y hay que usar correo electrónico. Bueno, no es algo que nosotros en general hagamos. Por otro lado, ya al nivel del estilo, de la gramática, es interesante ver la posición muy conocida de estos últimos años de la RAE respecto al lenguaje no sexista. Lo que dice explícitamente la RAE es que no es válido usar arroba, usar la E, usar X, y que tampoco es necesario desdoblar. Y que desdoblar como cuando uno dice las y los estudiantes. Lo que sucede ahí es que estas posiciones involucran visiones de mundo, posiciones ideológicas con las que podemos o no estar de acuerdo y en ese sentido vamos a tener relaciones con la RAE mucho más, si quieren, virulentas, mucho más duras. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ninguno de esos mandatos. Bueno, vamos a trabajar hoy con la ortografía, cuya última edición es del 2010. La ortografía, igual que la norma ZAPA y que otras convenciones de este tipo, se renueva con una cantidad más o menos importante de años. Cuando tengan dudas respecto de la normativa panhispánica, más allá de los temas críticos que vamos a ver ahora, se tienen que remitir a esa edición. Y las fuentes que voy a usar, acá estamos, las fuentes que voy a usar y que les recomiendo usar, son el Diccionario Panhispánico de Dudas, que es un libro publicado en el 2005, que además se puede consultar online, la ortografía, como decía recién, el Diccionario de la Lengua Española, que también se puede consultar en ese enlace, que es del 2014, y el libro de estilo de la RAE, recién publicado, que está basado en el Diccionario Panhispánico de Dudas. Ahora bien, estas son como las fuentes más oficiales y oficiosas, pero hay otras fuentes para curiosos y para personas más críticas que les recomiendo que usen. Por un lado está el Twitter de la RAE, donde la gente hace preguntas, y también la gente nos peleamos con la RAE respecto a algunas respuestas y recomendaciones. Esa es una fuente interesante de consulta, crítica, también la web de Fundeu, que está vinculado, esta fundación está vinculada a la RAE, y trata de normar, interceder en el uso correcto del español. El recurso más interesante para mí es el corpus de referencia del español actual. Arriba a la derecha tienen, voy a cerrar mi rostro, así pueden verlo en su totalidad. Esa es la captura de pantalla del link que ven ahí, corpus.rae.es.creanet.html. Y ustedes ahí pueden explorar un corpus con millones de palabras que realmente es descriptivo, y les muestra fuentes con usos del español, y pueden seleccionar los países, los temas o los ámbitos discursivos. Así que más allá de lo que diga o no diga el diccionario o la normativa, ahí pueden ver cómo efectivamente se usa el discurso escrito y oral. Por otro lado, para la escritura científica, siempre les recomiendo argumentar respecto de si un uso prevalece o no, sobre todo cuando discutan con sus editores, con sus profesores, con sus pares, con sus directores, respecto de los usos ya desde una mirada más de Big Data, que es buscar cierta combinación de palabras en Google Scholar o incluso en Google, y ver de qué manera cierto uso, cierta preferencia, aparece entre los usuarios de la lengua. E incluso en su propio disco rígido o disco duro con los textos que ustedes citan y que ustedes leen. Entonces, más allá de lo que diga la RAI, más allá de lo que diga Internet, es importante lo que dice esa selección, de ese corpus de textos que están en PDF o en otro formato en mi computador. Volviendo para atrás, esas son las fuentes que voy a usar y que las recomiendo, respecto de ortografía y acentuación, hay que decir que la ortografía en español responde a reglas que son muy complejas y que, en general, más que reglas, son un conjunto de irregularidades. Y, en ese sentido, digamos, intentar aprenderse todas las reglas de la ortografía no funciona. No funciona por este tema de las irregularidades y su multiplicidad. En ese sentido, lo que recomendaría es que manejen muy bien algunas reglas ortográficas más o menos generales y sencillas, como el uso de la M antes de P o de B, como en campo o cambio. Manejar bien las reglas de acentuación, que sí son regulares y muy sencillas y se las acordarán del colegio. Luego, basarse en la memoria y basarse en la práctica. Y ahí la memoria, hay diferentes tipos de memoria, algunos, para recordar cómo es la ortografía de cierta palabra, hasta tienen una memoria mecánica y hacen el gesto de escribirla. También, identificar casos de confusión frecuente, que es lo que vamos a hacer en un rato. Y también les recomiendo que trabajen sobre sus propios errores o confusiones recurrentes. Por ejemplo, que tengan un cuadernito específico o un archivo donde vayan escribiendo esas palabras que les han corregido varias veces. Y no solo en español, también en otras lenguas en las que escriben. Aprovechar el corrector ortográfico, que es una herramienta muy buena y cada vez mejor, pero cuidado con sus errores y además con las palabras ausentes, palabras dialectales o palabras técnicas. De eso vamos a hablar en un rato. Y por otro lado, usar las fuentes que les comentaba recién para consultar dudas. Fuentes autorizadas. Hay muchas fuentes que se basan en esas fuentes, fuentes secundarias. Traten de ir a las fuentes primarias. Entonces, primera pregunta. ¿Haya o haya? O como lo pronuncian en su variedad del español. ¿Con Y o con L, con doble L? Acá tenemos un fenómeno denominado homónimos. Que son palabras diferentes, pero que suenan igual. Y en esa tabla pueden ver algunas de las palabras en las que aparecen con más frecuencia confusiones. Como en hecho, tuvo, vaya, haya y a. Así que seguramente en algún momento les ha pasado que se confundieron o como profes o como editores también les pasa a ver este tipo de confusiones. Y claro, como ambas palabras existen, ambas palabras, ambas alternativas son correctas, el de incorrector ortográfico no las va a detectar. En algunos casos sí, detecta que algo no está funcionando bien en principio y lo marca como sugerencia. Es sugerencia, pero no como un error, no en rojo. Y en ese sentido, una pregunta que por mucho tiempo yo personalmente me hice, se dice, ¿ojear con H o sin H? Un libro. ¿Cuál es la palabra que va en ese caso? Bueno, en este caso en particular van ambas. Porque, aunque no significan exactamente lo mismo, significan algo parecido. Si lo hacen sin H, lo que están queriendo decir es mirar algo superficialmente y si lo dicen con H, significa pasar las hojas leyendo deprisa, lo cual es más o menos lo mismo. Bueno, fíjense estos dos ejemplos que viva la independencia, uno con tilde, otro sin tilde. Hace unos años, una colega y amiga me llamó por teléfono, directora de escuela primaria básica, estaba organizando la fiesta de celebración de la independencia en Argentina y iban a poner un cartel gigante y quería saber si iba con tilde o no iba con tilde. Fíjense la importancia de la vida de las personas de cuestiones de este tipo, de acentuación. ¿Cómo va en ese contexto? ¿Con o sin tilde? ¿Cuál es la versión correcta? Bueno, en este caso podemos decir que ambas versiones son correctas, lo que pasa que quieren decir cosas diferentes. En el caso con tilde, nos estamos, ahí estamos usando pronombres de tipo interrogativo o exclamativo, que aparecen en interrogaciones o exclamaciones y también en preguntas indirectas. Y en ese caso las preguntas indirectas, como me preguntó cuál era mi nombre, muchas veces generan confusiones y la gente se olvida del tilde. Por supuesto, en el caso de la directora de escuela que les decía antes, no quiere eso porque ahí hay una ironía. Qué viva que es la independencia. Igual es raro, ¿no? Pero sí se puede usar para una persona. Qué vivo es el presidente. Lo que quería era sin tilde porque ahí lo que tiene es un pronombre relativo o una conjunción que introduce una oración. Bueno, por otro lado, ¿qué sucede con D? ¿D va con tilde o va sin tilde? En ese caso lo que tenemos es un monosílabo y los monosílabos, según la normativa, nunca llevan tilde. Palabras de una sola sílaba nunca llevan tilde. Pero hay un conjunto de monosílabos que representan dos palabras diferentes, dos significados diferentes y es el tilde o la tilde, ya hablaremos de eso, el que permite diferenciarlas. ¿Cómo pueden ver ahí? Estas son las palabras más frecuentes. Mi, de, más, se, de, él. Y ahí diferenciamos en función del tilde y el tilde en ese sentido es muy importante para diferenciar ambas palabras. ¿Qué pasa con los adverbios en mente? Sutilmente, que es una palabra en principio es drúcula, lleva o no lleva tilde. Bueno, acá es bastante sencillo y probablemente lo sepan muy bien. Lo que tenemos que hacer es sacar esa terminación en mente y ver si en ese caso llevaría o no tilde y manejarlo así, como si no existiera mente y ahí aplicamos las reglas regulares de acentuación. Bueno, vamos a una parte que, de esta presentación que genera sorpresa, como vemos ahí este niño de una famosa película que algunos recordarán y otros no conocerán, que son los cambios en la normativa porque como la ortografía es una convención acordada y que cada cierta cantidad de décadas o de años se modifica, hay palabras o reglas que uno sigue y que ya no funcionan más. El problema es que la RAE no nos avisó, no nos pidió permiso siquiera por los motivos que decía al principio. ¿Fue? ¿Va con tilde o no va con tilde? En general la gente mayor le pone tilde en algunos casos a fue para diferenciar el verbo ser en pasado de el verbo ir en pasado pero eso no va más. Esa es una normativa antigua y fue nunca lleva tilde. Ya no se usa tilde en ese caso. Lo mismo pasa con fe que por algún motivo hay gente que en general hay gente de mucha fe que le pone tilde. Fe nunca lleva tilde. Lo mismo pasa con Dios que por algún motivo también mucha gente le pone tilde. Hay una especie de pseudo yato ahí no sé que hace que le pongamos tilde pues no lleva tilde. Esta es un poco más complicada. ¿Qué pasa con guión? Yo personalmente veo guión sin tilde y siento como una especie de dolor en las tripas o en el corazón una suerte de traición de la normativa y tengo que decirles que guión no va con tilde. Llevaba tilde en algún momento pero eso dejó de ser así. Los diptongos no llevan tilde y tenemos varios en esta misma situación como vio crió no crío pero crió sí ruido fió río pie frío e incluido todas esas palabras no llevan tilde si llevan frío río fío y crío porque ahí se produce un hiato la diferencia es que la i es tónica o no es tónica en un caso o en el otro entonces esta es una convención arbitraria nueva del año 2010 que busca creo simplificar las formas de acentuación en español y hace que todas esas palabras que tradicionalmente habrían ido con tilde ya no lo lleven así que esto en general en el corrector ortográfico ya está incorporado así que cuando el corrector les diga que crió Juan se crió en un pueblo de la periferia hágale caso al corrector que está en sintonía con la normativa ¿qué pasa con la O entre cifras? ¿va con tilde o no va con tilde? bueno acá pasa lo mismo desde el año desde el año 2010 ya no se usa tilde en la O en ningún caso está entre cifras o no está entre cifras sienten una traición de la RAE sienten que nadie les avisó bueno no son los únicos ¿qué pasa con solo para distinguir el solo que equivale al adverbio solamente y el solo que es un adjetivo de estar solo? bueno lo mismo la normativa del 2010 indica que se simplifica el asunto y solo no llevaría tilde en ningún caso y lo mismo pasa con esta con este con estos con pronombres donde la tilde o el tilde servía para diferenciar el tipo de pronombres bueno eso también se ha simplificado y la recomendación es que no usen tilde en ningún caso pero es interesante que en el caso de solo y en el caso de esta etcétera ha habido una resistencia activa de la comunidad y en muchos casos se sigue escribiendo con tilde para diferenciar un caso del otro yo personalmente como profesor a mis estudiantes yo quiero optar por la versión simplificada y listo para no meternos el líos hay algunas palabras complicadas como por qué a través yendo digresión y desvelar que muchas veces se escriben mal cuantas veces habrán visto yendo con doble L en vez de con Y y en el caso de por qué ese por qué que es con tilde y con en una sola palabra es un uso particular que opera como sustantivo el por qué de las cosas en ese caso se escribe de esta manera si no con pronombre interrogativo aparece igual pero separado luego hay algunas palabras algunas ya mencionamos que complican al corrector ortográfico como más como saco o sacó o los pronombres interrogativos y relativos porque como ambas opciones son correctas muchas veces el corrector no nos avisa que hemos escrito algo mal así que atento con eso el corrector es una gran herramienta que hay que usar sí o sí antes de mandar nuestros trabajos pero también hay que identificar por ahora sus falencias mayúsculas hay toda una serie de palabras que no llevan mayúsculas los días los meses los gentilicios las palabras de títulos de libros las palabras destacadas y luego de dos puntos ahí yo creo que hay mucha confusión porque en inglés en general esos casos sí llevan mayúsculas los gentilicios los días los meses después de dos puntos y eso hace que me parece que a veces nos confundamos en español técnico hay ciertas palabras como Dios como usted como provincia que sí llevan mayúscula y hay algunas palabras en las disciplinas que por diferentes motivos también llevan mayúsculas por ejemplo en antropología no es infrecuente ver denominaciones de pueblos originarios gentilicios con mayúsculas y ahí hay como una como una implicancia de usar la mayúscula que otorga mayor importancia lo mismo que pasa con Dios a esa palabra recuerden que las tildes se usan en palabras en mayúsculas al contrario de lo que algunos titulares de periódicos creen qué pasa con los números los números se escriben con letras o se escriben con cifras también esto genera bastante confusión lo que tengo que decirles es que no hay acuerdos sobre eso no hay una normativa clara según el diccionario panhispánico de dudas los textos científicos tienden a preferir cifras y por otro lado otra recomendación del diccionario panhispánico de dudas que es interesante es no mezclar los dos criterios si usan cifras usan siempre cifras y si usan letras usan siempre letras también el el DPD ahí está el link si quieren mirar un poquito más recomienda usar cifras cuando son números de cuatro o más palabras números largos con decimales porcentajes superiores a 10 números con unidades de medida o abreviaturas abreviaturas como en el caso de páginas tres páginas y cuando aparecen pospuestos un sustantivo como en tabla 7 todo esto es súper relevante para quienes escriben artículos y capítulos y se recomienda usar letras en números que se puedan expresar en una sola palabra 0 a 29 decenas centenas 100 números redondos que se expresan en dos palabras dos millones y dos palabras unidas por i como 35 que sucede con la coma y el punto para los números bueno ahí por un lado según el diccionario panhispánico de dudas la coma para decimales es el uso español y recomendado pero se acepta también según según esa fuente lo que llama el uso anglosajón del punto y esto me parece interesante porque a veces hay confusión de que estamos hablando yo sugeriría que directamente usen el punto y listo para hablar de decimales por otro lado recomienda evitar el punto en millares y millones que se usa mucho en algunos países como Chile y eventualmente si se necesita digamos entender un número y sus diferentes partes usar espacios esa es la recomendación del diccionario panhispánico de dudas ustedes verán si les sirve para sus escritos para sus lectores y para sus clases o para sus ámbitos acá estamos tomando esto de manera crítica el diccionario panhispánico de dudas es una en particular una fuente súper interesante porque es una especie de conversación de explicación y de discusión de estos temas no hay una definición sintética sino que se hace un recorrido y uno con esa información puede luego tomar su propia decisión bueno hasta acá con este recorrido rápido de la ortografía en un próximo video vamos a ir más allá de la ortografía y ver qué pasa ya en el ámbito de la oración o del vínculo entre palabras en el espacio de la oración pero eso será para un próximo video para no alargarme tanto espero que les haya servido y si quieren agregar cuestiones ojalá comenten o me escriban así seguimos esta charla y me cuenten también qué sintieron con algunas de estas de estos preceptos que nos gustan o no nos gustan o que cambien lo que creíamos hasta este momento que les vaya muy bien chau ¡Gracias! Gracias.